Una policía tendrá que trabajar a sólo un kilómetro de su agresor. La trasladaron de destino para cumplir con la orden de alejamiento que impuso el juez a su pareja. Ahora termina ese periodo y tiene que volver a su destino a sabiendas del riesgo. La administración sostiene que cumple con lo establecido. Los sindicatos denuncian que dejan a su suerte a las funcionarias víctimas de violencia machista. María oculta su rostro porque sigue teniendo miedo. No quiero ser una más. No quiero que a mi madre le den una medalla al mérito policial. No quiero que en mi tumba pongan la gorra que quiero seguir luciendo ahora. Es policía nacional y durante un año sufrió las vejaciones y palizas de su expareja hasta que se atrevió a denunciar con una sentencia firme y dio a sus superiores el traslado a otra comunidad autónoma. Me entrevisté con un jefe, me preguntó si en Ávila no me habían enseñado cuál era el perfil de un atratador. Se lo concedieron como marca la ley pero solo hasta que se cumplió la orden de alejamiento. Ahora un informe sostiene que ya no hay peligro y ha tenido que volver a su puesto de origen a una comisaría a solo un kilómetro del domicilio de su agresor. Y encima yo me lo he encontrado un par de veces, paso por delante de mi trabajo. Yo creo que como diciendo que sepas que aún estoy aquí, que sé dónde estás, sé dónde trabajas. El sindicato de funcionarios de SID denuncia que aunque la administración cumple la ley, no siempre ofrece la protección adecuada a las funcionarias víctimas de violencia machista. Con la orden de alejamiento no puedes darle a una mujer tres meses de traslado porque eso la está condenando a un dolor y un sacrificio y una angustia que no tiene por qué atravesar. Según fuentes policiales la ley se cumple porque los traslados se conceden aunque sean temporales. Pero María está sufriendo, dicen los sindicatos, las lagunas de la legislación. Nos callan, nos silencian, nos instan a que no denunciemos, juegan con el miedo psicológico. Sigue siendo un cuerpo machista a día de hoy. Por eso pide ayuda, porque ella no quiere ser una víctima, solo quiere seguir siendo policía.